El presidente de la Federación de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, confirmó que tiene previsto jugar dos amistosos ante la selección de Costa Rica. Ambas federaciones quieren llegar a un feliz término para que sus escuadras lleguen de la mejor manera al Mundial de Brasil 2014. Tenemos contemplado jugar en Costa Rica y en Brasil. Ellos nos han hecho varias fechas y nosotros aceptamos jugar con ellos. Ahora el técnico Luis Suárez tiene que ponerse de acuerdo. ¿Cuándo serían los juegos? Porque serán dos y él está de acuerdo, explicó Callejas. Por otra parte, con respecto a las fechas, dijo que ellos proponen jugar en diciembre, febrero, abril o junio. La idea es hacer juegos preparativos para el Mundial. La Federación de Costa Rica nos envió la nota. Esta es la ruta al Mundial y se jugaría con todos los seleccionados. Nosotros queremos hacerlo en la fecha de junio, porque en las otras no vamos a contar con nuestros jugadores estelares y ese tema lo está estudiando Suárez, confirmó el federativo. Asimismo detalló que el colombiano Luis Suárez le ha solicitado a la federación jugar por lo menos de tres a cinco partidos de preparación estando en Brasil. Hay que aclarar que dichos compromisos se disputarían fuera de las fechas FIFA, por lo que no se podrá contar con los legionarios que todavía están en competencia. Esos encuentros serían colectivos de preparación para la cita mundialista, por lo que el propio Callejas dejó claro que se podrían jugar sin público, ya que son fogueos muy distintos a los que es un juego amistoso y oficial. En principio tendrían incluso hasta tres tiempos de 30 minutos y se podría romper la regla de los cinco jugadores de cambio por cada equipo, en busca de que los técnicos puedan observar la mayor parte del plantel.